La policía de Buga logró la captura en flagrancia de dos personas de sexo masculino, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego ilegal. El procedimiento se adelantó sobre el sector de la doble calzada Buga-Tuluá, kilómetro 68, a la altura del barrio Palo Blanco, frente a una estación de servicio, lugar donde las unidades policiales intersectan a dos personas que se movilizaban en una motocicleta Yamaha RX100, color plata, los cuales al momento de practicarles el respectivo registro a persona les es hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico y o porte de armas de juego y municiones. ¡Gracias!